Bueno, llegó el momento de la OP Con 50 de la que... ¡Uy, uy, uy! ¡Pobre Sage! A ver A ver, vamos a ir con esto Y vamos a ir con esto De momento va relativamente bien Vamos a ver qué pasa Bueno, pues no va tan mal tampoco Bueno, ahí se lo lleva, ahí se lo lleva No va tan mal, no va tan mal No quiero que el directo se caiga Porque pues que me vaya a mí mal No hay lío Pero que el directo le vaya mal No, no, siquiera ¡Ah, la espalda! ¡La espalda! ¡Uf! A ver, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal A ver dónde hay gente Hay una aquí a este lado Y otra a este lado Va a salir uno por acá Vamos a ver A ver si asoma la cabeza No hacemos cabeza No podemos venirlos a buscar Vamos No, peraí, torno ¡Hala! Buena, buena, buena Ahí se ve bien Estoy por ponerme franco Toma Toma, tonto Vamos No No, como fallo balas Vamos No Ah, no me di cuenta Uff Me cogió re mal Por ahí He venido ahí Oye, pero aquí de momento ¿Dónde están todos? No, no falle tiros Falle 50 tiros F Toman la cabeza Corriendo Le hice el Ferrari A ese güey No Que no puede estar Por el otro lado Bueno, llegó el momento De la OP Con 50 de la Uy, uy, uy Pobre Sage No ¿Qué? Por burlarme Por burlarme La pobre Sage Por burlarme La Sage 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 Que te escuché ¿Qué? 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 Ahí el lagazo A ver Salto Salto Uy No Entre tres No se vale Respeto Por favor No ¿Qué? Dol No sé cómo Hice el tiro No sé cómo Hice el tiro No Tengo mucho Y muy poquito espacio Acá para dar la vuelta Completa Que verga Con ese lag No No Me va a tocar Subirle la sensibilidad Porque no puedo Dar todo el giro Completo Aquí hay otro Pobre Sage A ver Este wey Está aquí ¿Cierto? Uy Te salvaste Penix Ah Chale Me coño Por la derecha Me morí mucho Con ese Penix Pero creo que El wey va a salir Por acá Ah Sí lo sabía Que estaba por ahí No manches No No Es el lag No No es el lag No es el lag Como Chicho Voy a hacer algo Con este lag No 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 Ay no No Escucho Uno Branca Cerca No 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 Es que Esto es imposible Esto va a ser imposible Y tras El chintimiento Ya está Cayéndose A cada rato Espalda No me lo creo Esto es fácil Cada vez más Wtf No manches Así no voy a poder Echar mal En directo Solo en Videitos En videitos De YouTube No manches Toma Hacer estas 18 bajas Es un logro Por este Lag tan tremendo Que tengo No me juzguen O serán juzgados Vamos por él Vamos a dar el cuchillo Cuchillo Ah me lo mata Nah Che wey Imposible Bueno gente Yo creo que voy a dejar Esto por aquí Ya nos dimos cuenta Que van Ese Y Vamos a dejar Gracias.